¿Qué es lo que le pasa a la mujer mía? ¿Qué es lo que le pasa a la mujer mía? Se queja de noche y también de día Se queja de noche y también de día Pero bueno, no me va a quedar la mujer Cuando yo la siento, le paso la mano Cuando yo la siento, le paso la mano ¿Cómo estoy, doctor? Seguido Lazaro ¿Cómo estoy, doctor? Seguido Lazaro ¡Claro que sí! Yo soy su médico Cuando yo no estoy, pues no hay quien la aguante Cuando yo no estoy, pues no hay quien la aguante Yo soy para ella el mejor galmán Yo soy para ella el mejor galmán Y una vez se sale Ese es el mambo del Cielito de Nagua ¿No te gusta? No hay quien la aguante Cuando yo la siento Que le dé el dolor Cuando yo la siento Que le dé el dolor Le paso la mano Yo soy su doctor Le paso la mano Yo soy su doctor Fíjame Ese es el del agua mami ¡Mucho cuidado! Y es que esa mujer Sufre de los nervios Y es que esa mujer Sufre de los nervios Como soy doctor Yo tengo el remedio Como soy doctor Yo tengo el remedio Yo tengo el remedio Como soy doctor Soy su cirujano compadre El que le sana Todas las heridas Yo tengo el remedio 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 Gracias por ver el video.